Amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos en el Candela Gym, ahora con Niño Suicida, más bien, que también es un amigo de la página, ya lo hemos tenido en diversas ocasiones. Niño leyenda que ahora es Fuego, pero también hay leyendas de Zitácuaro, vamos a platicar ahorita de ellos, pero hoy cómo te sentiste principalmente contra Fuego, contra Edilí, que es un rival ya conocido por ti. Claro, primero que nada, muchas gracias, le quiero agradecer a Candela Gym por la invitación, a ustedes por este medio, me sentí muy contento, muy contento porque se me dio la oportunidad de luchar contra un maestro, como es Fuego Junior, al igual que Edilí, un joven talento, una joven promesa, que día a día está haciendo mucho mejor valor la lucha libre. Lo comentábamos ahorita que lo entrevistamos, él es uno de los que lidera esta nueva generación de Zitácuaro, pero también hay una generación detrás de ustedes que dejó grandes cosas para tu ciudad, ¿no? Coloel, no sé a quién me quieras mencionar de ellos, Boomerang, que es el más reconocido a nivel internacional de muchos nombres que hay para esta ciudad en cuanto a la lucha libre. Así es, este, Zitácuaro pues hay mucho campeón, mucho luchador bueno, pero en especial pues es Boomerang, Boomerang un campeón que no solamente es campeón nacional, sino campeón mundial, un luchador completo. Y con Rossi, a nivel internacional, Estados Unidos lo recorrió de punta a punta, Sudamérica también ha tocado esas tierras y pues por qué no seguir esos pasos que ya dio Boomerang en algún momento. Claro que sí, sería importante seguir los pasos como lo es este gran luchador, Boomerang, que no solamente se quedó en el municipio, ni en el estado, ni en lo nacional, sino ya internacionalmente. Así es, pues niños suicidas, esperemos que no sea la primera ni la última vez que llegamos aquí y pues que sigan dando grandes luchas como la de esta noche en el Candela. Muchas gracias, esperemos seguir viniendo. Muchas gracias amigos. Gracias.